Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a La Guerra Austral. En esta ocasión, en una de nuestras jornadas históricas, en la cual vamos a contar de la figura singular y profunda de José Manuel Palma Seda. Iniciado en la política por la obra diplomática, como en el Montt, escritorio parlamentario de una época de gran incertidumbre, para la República fue la Guerra del Pacífico, José Manuel Palma Seda ganaría renombre, siendo designado canciller y ministro del Interior desde el gobierno liberal Domingo Santa María, desde la cual comenzaría su campaña por ser presidente de la República, comenzando otro periodo de detención en Chile. Para hablar de estos temas acompaña el profesor Alejandro San Francisco, doctor de historia por la Universidad de Oxford, académico de la Universidad de San Sebastián y director del Instituto de Formación Respública. Bienvenido. Muchas gracias, Maximiliano, por la invitación y con el mayor gusto compartir contigo esta reunión, esta conversación. Gracias a usted. Como siempre, recordarles que si les gusta nuestro contenido y que quieren que continúe con las temáticas de historia, les preguntamos suscribirse, darle like y compartir, además de seguirnos en nuestras redes sociales para contenido extra y saber al tanto lo que pasa. Pero bueno, para comenzar toca hablar un poco de quién es esta figura, este pequeño parlamentario, que aparece lentamente ascendiendo en los escaños, primero como un diputado, luego un ministerio y luego por la invitura de presidente de la República. ¿Quién es José Manuel Maceda, profesor? José Manuel Maceda fue una de las figuras más importantes de Chile en el siglo XIX. Es conocido por haber sido presidente entre 1886 y 1891 y por haber enfrentado esa dramática guerra civil que sacudió al país en su último año de gobierno. Sin embargo, su trayectoria es bastante interesante. Él nació en 1839 aproximadamente, hijo de Manuel José Balmaceda, quien no estaba casado con su mamá, de hecho tuvieron cuatro hijos prematrimoniales, después se casaron y tuvieron otro hijo. Todos los hermanos se llamaban José algo, José Ramón, José Rafael, José Manuel. Y este José Manuel estudió en el seminario, que era un centro de estudio, no era un seminario sacerdotal, pero que muchas veces algunos terminaban en el sacerdocio. Y de hecho él abrigó esa posibilidad, según sabemos. En los años 50, cuando gobernó Manuel Montt, su padre era cercano a la figura de Manuel Montt, y como tú dijiste, él inició su carrera, podríamos decir, en 1865, cuando acompañó al expresidente Montt a un congreso en Lima. Esto era por las relaciones con su padre, pero cinco años después ya era parte del congreso constituyente de 1870. Y en ese sentido hay un tema que es bien interesante. Este congreso es tratado por los hermanos Arteaga, en parte en un libro homónimo, los constituyentes de 1870, y tiene una virtud que describen a Balmaceda como un hombre muy talentoso, que tiene una oratoria firme, convincente, atractiva para quienes lo escuchan, que podían volver a quienes lo escuchaban, y eso destaca como una de las figuras más importantes de ese momento histórico. Y después sigue creciendo, siguió en actividades diplomáticas en la Guerra del 79, en la Guerra del Pacífico, fue representante plenipotenciario en Argentina, en un momento muy irrelevante, porque el objetivo era evitar que nuestros vecinos se sumaran a Perú y Bolivia, y por ende compitieran o lucharan tres contra uno en esa guerra. Y finalmente, a la larga, fue ministro de Domingo Santa María, después de haber sido exitoso en su misión en Argentina, con Domingo Santa María, se vio envuelto en la gran lucha teológica, que se llama, pero en realidad no es propiamente teológica, sí es doctrinal, que se da en el plano religioso, y es la separación de la Iglesia con el Estado, aunque no se llega a ello, pero sí se discuten tres normas fundamentales. Por una parte, se discute la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, y la ley de cementerio. Y en esas tres leyes, Balmaceda se la juega, como muchos miembros del liberalismo, y como el presidente Domingo Santa María, no es aprobada la separación de la Iglesia con el Estado, que recién se va a lograr en 1925, pero hay un punto que es bien interesante, que recuerda Ricardo Cox Méndez, en sus recuerdos sobre la guerra civil de 1891, que él dice que a los 13 años, cuando se discutían las leyes laicistas o secularizadoras, aprendía a odiar a Domingo Santa María y a su ministro José Manuel Balmaceda, y les deseaba toda clase de males. Es decir, había ahí una clara preocupación por lo que estaba ocurriendo en Chile, en el Chile de las luchas doctrinales que eran muy fuertes en aquellos días. Justamente tenemos una democracia que parte con un gran canciller, o sea, primero parte como un canciller, por su fama de haber dado el acuerdo de paz con Argentina, que ya ha votado en el Congreso su ingreso a la alianza con Perú y Bolivia, fracasando en el Senado, pero teniendo mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, era relevante esta intervención chilena en Argentina evitar el conflicto y ganar refama, que luego le dará a tener una popularidad dentro de los movimientos para... Perdón, mi conexión se cayó un momento. Pero sí, efectivamente, tenemos un periodo donde Almaceda tiene un mejor piso y una ascendencia que le permite esa neutralidad con Argentina y esa figura de plemática de conflicto con los señores del mundo radical. El Almaceda dirá que hay que ser moderado y mesurado y por cuanto va a reunir a la Iglesia con el país en su momento. Pero justamente por ese ámbito, ¿cómo se está ascenso entre los partidos, la figura de Almaceda, y cómo va intentando reunir a un grupo de mayoría liberales? Porque justamente, como dicen, me convirtió a odiar a Almaceda y hubo muchos disidentes, mucha gente que se fue del mundo liberal y se creó en partidos independientes para ir al Parlamento, por ejemplo. ¿Cómo está ascenso? Bueno, lo que pasa es que antes de la candidatura de Balmaceda, él adopta una postura que es la de unidad del Partido Liberal. Los partidos estaban divididos en facciones desde la crisis del gobierno de Manuel Montt, cuando se produce esta disputa que permite la formación, por un lado, del Partido Conservador, que era el Partido Católico, Clerical o Ultramontano, como se le llama, y por otro lado, el Partido Nacional o Montbarista, es decir, se divide el viejo tronco conservador a raíz de la cuestión del sacristán. Y por otro lado, se forma un partido liberal que es lejano tanto al gobierno de Manuel Montt como a la Iglesia Católica. Y más adelante surge una izquierda, los rojos, que son los radicales. Pero a medida que pasan los años, evoluciona la situación política y hay un cambio muy interesante porque el Partido Nacional o Montbarista, que era el partido autoritario por excelencia, evoluciona hacia una posición bastante, podríamos decir, parlamentarista o partidaria de disminuir las prerrogativas del presidente de la República. Y en eso están figuras de la talla de Antonio Vara, es decir, el que había acompañado al presidente Manuel Montt durante su gobierno. Y lo mismo pasa en todos los sectores conservadores, prácticamente. De manera que entre 1860 y 1890, que precede a la llegada de José Manuel Montt al gobierno, todos los sectores prácticamente evolucionan en un sentido parlamentarista. Y además hay reformas políticas constitucionales que van en esa dirección. Por ejemplo, prohibir la reelección inmediata del presidente de la República, como se hizo en 1870, de manera que los cuatro primeros gobernantes, Prieto, Bulnes, Montt y Pérez, gobiernan cuatro años cada uno, pero los cuatro siguientes, Razor y Pinto, Santa María y Balmacea, gobiernan solo cinco años cada uno. Después se baja el quórum para el funcionamiento de las cámaras, se prohíbe tener cargos públicos de designación presidencial y paralelamente ser parlamentario. Es decir, hay una serie de cambios. Y paralelamente surgen las prácticas parlamentarias que son la lectura del discurso o programa ante el Congreso por parte de un determinado gabinete, el uso de las leyes periódicas como arma de presión política, esto es, las leyes de presupuesto, las leyes que fijaban la fuerza de mar y tierra y las leyes que autorizaban el cobro de contribuciones. Y por otro lado, las interpelaciones que terminaban con censura o votos de confianza respecto del gabinete. En eso, Balmacea promueve posturas que van en la línea de los tiempos, tanto en la secularización, por una parte, como en el avance del parlamentarismo, por la otra. Durante el gobierno de Domingo Santa María, Balmacea, la segunda figura política del país debajo del presidente, es una figura clave en el gobierno y se presenta como el representante de todos los liberales, de manera que cuenta con el apoyo de los liberales, de los liberales sueltos, y también de los nacionales, en esa campaña, donde a la larga él va a obtener prácticamente, si no el 100% de los votos, el 96% o el 97% de los electores que sufragaban en esa ocasión. O sea, 324 votos de 330. Y ahí hay un tema que es relevante, porque en su discurso programa, que es de enero de 1886, que fue publicado por el diario La Época, José Manuel Balmacea señala que entre sus postulados, uno es la unidad del Partido Liberal, pero otro es perfeccionar el régimen parlamentario vigente en Chile. Y eso es muy interesante, porque muestra que existía una virtual unanimidad en la clase dirigente chilena, como dice Fernando Silva Vargas en la historia de Chile, que en Chile hay un régimen de carácter parlamentario, es decir, el presidencialismo que teóricamente existía en la Constitución del 33, el régimen portaleano, autoritario conservador, ha devenido hacia 1886 en un sistema parlamentario que aceptan todos los grupos políticos sin excepción. Y ese es el momento, esa es la circunstancia en la que José Manuel Balmacea llega a la moneda. O sea, justamente, como menciona, Balmacea cuando llega al poder es un presidente parlamentario, un presidente que escoge su ministerio bajo partidos políticos de un congreso electo. Y justamente tiene una coalición grande, compuesta por radicales de un lado hasta los nacionales de un lado de la derecha, y eso le da una gran amplitud para hacer sus reformas, pero también esa búsqueda de unir la familia liberal. Va a tener consecuencias, como ejemplo que va a perder muchos de sus amigos en ese camino en su búsqueda de unir a muchos de los partidos que no están dentro de la coalición. Lo acusarán de haber sido alguien que no sabe conocer a sus aliados, que es un traidor. ¿Cómo ve esto, profesor? Esta figura de... Lo que ocurre es que en el momento en que José Manuel Lormacea comienza a gobernar, él excluye de su primer gabinete a quienes lo habían apoyado durante toda la vida, a Augusto Ragolucco, entre ellos y otros cercanos. Y el argumento que da es un argumento bastante curioso, y es que es para acercar a otras personas, de manera que por una parte logra crecer, pero por otra parte pierde la retaguardia, y ese es un riesgo que cuando se asume en política hay que saber administrarlo. No es fácil. Entonces Balmacea lo asume. Y con el tiempo va alienando a otras figuras del gobierno, por ejemplo, que comienza gobernando con los nacionales, y de hecho su ministro de Hacienda fue precisamente el hombre más rico de Chile de ese momento, Agustín Edwards, tiene a otras figuras en el gobierno y arma un sistema bastante integrador, pero con el paso de los años hasta 1888 comienza a bajar, y en las elecciones del 88 se pelea con los radicales porque lo acusan de haber intervenido en las elecciones parlamentarias y haber favorecido a sus candidatos y haber permitido la derrota del radicalismo. De manera que cuando empieza 1889, que es la segunda mitad del gobierno, ya se inicia una etapa que podríamos decir descendente dentro de la administración por muchas razones. La primera etapa había sido muy fructífera, se habían hecho los acuerdos y ya estaba teniendo frutos con Alemania respecto a la modernización del ejército de Chile, se había creado la Academia de Guerra del Ejército en 1886, un año después se creó el Ministerio de Obras Públicas que Balmacea le dio una gran fortaleza, un gran crecimiento y que además tuvo una capacidad de inversión tremenda y adicionalmente Balmacea fue una persona que tuvo un nuevo estilo político que podríamos llamar protopopulista en el sentido que él llevó la política a la población, tuvo esa capacidad de viajar, como dice Rafael Sagreo en vapor al norte y tren al sur y eso le permitía estar con la gente, llevar el Estado a la gente y esto era algo absolutamente inédito cuando la política se hacía en la moneda en el Club de la Unión o a lo más en Valparaíso Viña del Mar pero no era Chile el que estaba involucrado en la política en cambio ahí la gente común y corriente pudo conocer ver al presidente Malmaceda como le ditaron en alguna en alguna ocasión tenerlo cerca admirarlo y eso era evidentemente un gusto el año 89 la situación empieza a cambiar en lo que un periódico describió como el inicio del duro y riguroso invierno de su quinquenio después del viaje al norte en marzo de 1889 o sea efectivamente Malmaceda que viajará del sur al norte estará tanto en una obra de mucha construcción justamente su periodo va a ser un amigo de mucha inversión pública y justamente el parlamento va a cuestionar mucho su gasto reservado que era en su periodo pero justamente mientras ocurren estas elecciones los partidos van estirpados en la coalición lentamente hasta quedar prácticamente solo se le acusó se le acusó muchas veces de tener una candidatura particular que intentaba manipular las elecciones justamente para intentar dar a un candidato específicamente San Fuentes y también a Vicuña alguna especialidad para llegar a la presidencia ¿cómo ves este tipo de relaciones? ¿no es excusa? ¿o hay cierta realidad en que había un intento de poner a esas dos figuras como presidenciables y manipular la elección como era clásico en esa época? se manipulaba muchas veces la elección es lo que ocurría en esa época efectivamente en el siglo XIX al presidente se le nombraba también como el gran elector cada presidente que tuvo derecho a reelegirse se reelegió Prieto a Prieto Bulnes a Bulnes Montamont Perea Pérez pero también había que traer negociaciones de hecho el hombre más seguro que podía suceder a Mont era Antonio Vara y sin embargo las circunstancias políticas del momento llevaron a Vara a renunciar a lo que habría sido una legítima ambición presidencial en favor de una mayor pacificación de los espíritus y las posibilidades de que la solución fuera de otra manera en el caso de José Manuel Balmacea todo indica que efectivamente durante un tiempo él vio en Enrique Salvador Sanfuente un posible sucesor pero a mí me parece que eso llega hasta el año 90 en el 30 de mayo de 1890 Balmacea designa un gabinete nuevo de carácter presidencial y con integración militar que lidera precisamente Enrique Salvador Sanfuente y que se presenta en las cámaras el 2 y el 4 de junio de ese año y es bien interesante pero Enrique Salvador Sanfuente señala que entre los significados políticos que tiene ese gabinete es la declinación de cualquier posibilidad de candidatura presidencial de él mismo pero no no le creyeron a Balmacea o sea ya se habían cortado las relaciones y se entendía que quería imponer al candidato y por otro lado Balmacea había perdido la mayoría en el congreso y pese a haber perdido la mayoría en el congreso el gabinete de Enrique Salvador Sanfuente señaló expresamente en las cámaras que mantendría su puesto en tanto contara con la confianza del presidente de la república es decir le da lo mismo que tuviera la censura como efectivamente lo tuvo de las dos cámaras cosa que le hizo ver el acta de posesión del presidente Balmacea en enero del año del año siguiente de manera tal que había algo eso el año 91 efectivamente todo indicaba que el el hombre era Claudio Vicuña Claudio Vicuña había sido jefe de gabinete en octubre de 1890 había participado en el gabinete de amigos personales como se le llamó al último de 1890 y acompañó a Balmacea en los primeros meses del del 91 pero el hombre clave ahí era era Domingo Godoy sin embargo Claudio Vicuña luego fue candidato presidencial y fue elegido presidente de la república en circunstancias absolutamente extraordinarias anómalas en medio de la guerra civil y se suponía que de haber ganado Balmacea la guerra civil o de no haberse resuelto la guerra civil hasta el 18 de septiembre en esa fecha en 1891 Claudio Vicuña habría asumido como presidente de Chile y eso evidentemente era uno de los preferidos de de Balmacea las cosas cambian un poco en 1891 si tú te fijas hay un hay un epistolario hay unas cartas muy notables entre José Manuel Balmacea y Enrique Salvador Sanfuente a comienzos de 1891 en enero en que Sanfuente le propone a Balmaceda mediar tratar de lograr que no se llegue a esta guerra civil al derramamiento de sangre a la lucha entre hermanos y la respuesta de Balmacea es notable no se equivoque amigo hoy es hora de batalla es decir no está de acuerdo con Sanfuente y se distancia en 1891 y esto se lo hacen ver a Sanfuente en 1893 cuando después de la guerra civil se reorganiza el balmacedismo con nuevo nombre y el partido liberal pasa a llamarse partido liberal democrático el liberal balmacedista y elige como su líder precisamente Enrique Salvador Sanfuente con algunos disidentes que dicen que se había distanciado de Balmaceda durante la la guerra civil ahí hay balmacedistas duros y balmacedistas blandos hay dos facciones dos grupos y esa esa discrepancia se nota también en la en la formación del del balmacedismo posterior a la guerra civil sí posteriormente a haber un congreso donde va a haber mucha gente que se sentirá excluida de ese club de amigos de este nuevo partido pero justamente hay un tema importante que se mencionó que fue que Sanfuentes llama en su ministerio la confianza del presidente o sea había una discusión muy relevante del tema justamente del valor de la constitución del año 33 si era una como decía Bañados amigo del presidente una constitución representativa de un presidente que tenía poderes o al contrario era una evolutiva carta parlamentaria que conllevaba que el presidente era una figura que debía depender el parlamento para sus ministerios ¿cuál es este debate que ocurre durante todo este periodo antes de la guerra civil justamente que va a conllevar a que muchos parlamentos parlamentarios perdón vayan a censurar los cabinetes justamente porque es hora del parlamento la confianza en los cabinetes y no el presidente al revés la verdad va a ir en contra de esto y vendrá cabinetes exclusivamente presidenciales ¿cómo está la relación? es muy bueno el punto que plantea y tiene un problema de base el problema de base es que la constitución no define en ninguna parte la constitución de 1833 que Chile sea parlamentario presidencial eso no está resuelto en cambio señala que el régimen de gobierno chileno es popular representativo pero ocurre que el régimen parlamentario y el presidencial son populares en el sentido que el pueblo participa en la definición de la autoridad y son representativos en el sentido que no se ejerce de manera directa sino a través de representantes por lo cual se produce una situación al menos ambigua si uno lo analiza contextualmente es evidente que el autoritarismo de 1833 indica que en Chile hay presidencialismo y hay muchas normas que están en esa en esa dirección la unión de jefe de estado con jefe de gobierno la capacidad que tiene el jefe de estado y de gobierno el presidente de la república de nombrar y remover a voluntad los ministros de estado y otras normas de ese estilo sin embargo hay otras normas que podrían interpretarse en sentido parlamentario desde la capacidad de fiscalización que también existen en los sistemas presidenciales hasta en las leyes periódicas que solo en virtud de una ley se puede fijar la ley de presupuestos anuales fijar las leyes que establece la fuerza de mar y tierra y autorizar el cobro de contribuciones y lo que pasa en la segunda mitad del siglo es que estas leyes comienzan a ser utilizadas como armas de presión política contra el presidente de la república es decir no te aprobamos la ley si tú no haces tal cosa habitualmente esa cosa era cambiar el gabinete porque se produce una doble necesidad de de tener apoyo por una parte del presidente de la república y por otra parte del congreso y así los congresos los gabinetes comienzan a ir al congreso a presentar su discurso programa por una parte reciben interpelaciones las interpelaciones derivan en votos de censura y de confianza y con el paso del tiempo esos votos de censura y de confianza pasan a ser vinculantes de manera tal que cada vez que un gabinete es censurado el presidente lo cambia el propio José Manuel Balmaceda tuvo hasta 1891 tuvo 15 gabinetes es decir un promedio de 3 gabinetes por año que es una cantidad bastante impresionante y eso que ilustra que muestra bueno en la práctica muestra que había una aceptación de parte de la clase política de los más diversos partidos en el sentido que se había desarrollado en Chile las frases de la época un parlamentarismo consuetudinario de manera que hace 1886 comienzo el gobierno de Balmaceda o 1890 prácticamente todo el grupo dirigente chileno estaba con teste acerca del parlamentarismo chileno sin embargo entre 1888 y 1890 se produjo al interior del balmacedismo fundamentalmente por influencia de Julio Bañao Espinosa que un hombre notable muy brillante el constituyente de José Manuel Balmaceda se produjo un cambio de posición al interior del balmacedismo que abandona su adhesión al parlamentarismo y pasa a defender lo que llama el régimen representativo siguiendo la fórmula que defendía un intelectual centroamericano Eugenio María Hostos aún así la postura no estaba clara si tú lees por ejemplo el libro Derecho Constitucional de Julio Bañao Espinosa que es de 1889 ahí aparece un notable discurso del del publicista balmacedista donde él expone en la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile sobre los regímenes de gobierno y señala que existen los regímenes presidenciales cuyo máximo exponente son los Estados Unidos y los regímenes parlamentarios que tienen a Gran Bretaña como la quinta esencia de ese sistema de gobierno y luego se pregunta retóricamente bueno y cuál es el régimen de gobierno que hay en Chile y la respuesta es fascinante Chile tiene dos tercios de parlamentarismo y un tercio de presidencialismo o sea el mismo que ha adoptado una postura reconoce la ambigüedad presente en el sistema chileno que mayoritariamente es aceptado como parlamentario por los sectores políticos y por los partidos de la época si uno lee los diarios de 1891 particularmente la nación en el caso del gobierno de Balmacea donde escribía habitualmente Julio Bañado Espinoza uno se da cuenta claramente que ahí hay una impronta un deseo de exponer con claridad que Chile tiene un régimen presidencial o representativo que para estos efectos son sinónimos y el argumento que da Bañado es que había tenido la posibilidad en el último tiempo de meterse en las actas que discutieron de la convención constituyente de 1833 y en ninguna parte aparece el régimen parlamentario en lo cual tiene razón Bañado pero la verdad es que todo el sector político chileno ya a esa altura pensaba de otra manera Balmacea ya había perdido la mayoría en ambas cámaras y revertir una idea que estaba firme en la sociedad política era prácticamente imposible aunque Balmacea tuviera razón en teoría la práctica política que él mismo había contribuido a generar estaba contra Balmacea en ese momento efectivamente la tradición puede justamente ganarle al punto de la ley la tradición justamente la costumbre política era ya ceder al parlamentario y los partidos tomaron como una forma justificatoria para su actuar durante el periodo pero ¿qué quería defender Balmacea con eso? ¿qué proyecto Balmacea quería ocupar y se sentía imposibilitado por el parlamentarismo para llegar a cabo? porque justamente la discusión ocurre porque Balmacea tiene un proyecto político grande con la iglesia con el ámbito de la construcción con el ámbito de la de Salitre precisamente con el ámbito de la educación y la construcción más que otra cosa o sea ¿qué es este proyecto que Balmacea quiere promover tanto que llega en directo conflicto con la mayoría del parlamento? Balmacea era un hombre que tenía una visión de país esto que podría parecer obvio no lo es la mayoría de las personas no la tenían porque como ha señalado Mario Góngor en un artículo notable en esa época existía un concepto político de gobierno a fines del siglo 19 comienzos del siglo 20 de manera que el gobierno debía garantizar la libertad política y así debían exponerse las distintas posiciones dentro de la sociedad con alternancia en el poder con elecciones relativamente libres dentro de un sistema que no lo era con participación amplia en un sistema que era bastante restringido etcétera etcétera pero el concepto de Balmacea es un concepto que se anticipa a los tiempos entre 1915 y 1935 se cambia un concepto económico de gobierno un gobierno que tiene proyectos un gobierno que es capaz de preocuparse del empleo de la población un gobierno capaz de preocuparse de que haya construcciones o sea un concepto que es económico social y que eso dice Góngora es uno de los justificativos de la dictadura en varios países de América Latina bien esa posición Balmaceda la tiene ex ante o sea se anticipa al gran cambio que en el mundo surge en torno a la post primera guerra mundial en ese sentido Balmaceda creía que había una situación inédita y extraordinaria en la historia de Chile como era contar con las riquezas del salitre y que eso podía permitir por una parte recibir más recursos pero por la otra determinar en qué se podían gastar aquellos recursos y la fórmula que él proponía es utilizar los recursos en medios reproductivos es decir no dilapidar la plata sino que utilizarla por ejemplo en la construcción de obras públicas en la construcción de escuelas unas iban a servir para el comercio y la industria la otra iban a servir para la educación de la población no es casualidad que en este tiempo haya surgido la academia de guerra o tres años después se haya fundado el instituto pedagógico es decir hay una visión de país que tiene esa dirección obviamente no es el único en eso influyen que se yo Valentín Letelier influyen otras personalidades pero Balmacea si tiene esa esa visión significa que otros no la tienen en parte no la tienen hay personas que están promoviendo la comuna autónoma como como es Manuel José de Raza hay otros que creen en la necesidad de dar una educación de alto nivel en lo técnico y en lo universitario como Abdon Cifuentes desde la perspectiva católica y conservadora pero sin duda algunas son la minoría en el caso de Balmacea puede ser considerado un precursor ahora a mí me parece que en parte hay una oposición a lo que podríamos llamar su visión de país es decir hay algunos que le critican que se está volviendo lojo en el sentido que está gastando mucho dinero que parece un rey de suelo o uno de los monarcas absolutos que se cree dueño del país y hace lo que quiere que hay que ser más austero etcétera efectivamente en eso se puede aprender pero un gobernante no solo tiene que hacer cosas sino que tiene que convencer a la sociedad de que las cosas que se hacen son buenas eso en la sociedad democrática en un régimen dictatorial o totalitario no es necesario convencer a la sociedad basta imponerse sobre ella pero claro en una sociedad democrática no basta tener la razón hay que persuadir a los demás hay que sumar hay que tener adhesiones hay que conquistar a las mayorías y en eso Balmacea mostró más talento en su visión de país que en su capacidad política práctica para lograr retener a las mayorías liberales justamente en el parlamento se va a cuestionar muchas veces el gasto del presidente acusándolo de gastar el dinero de una manera abrupta de desperdiciarlo de perderlo y caer en pérdida finalmente porque muchas veces gente como decía no logra convencerse del puesto farmacista aparte genera conflicto con algo muy importante que es el tema de Salitre en el Parlamento va a hacer muchas conversaciones frases respecto al actual estatal de Salitre hablando sobre necesidad de que sea parte de la industria nacional porque aunque dice no querer que sea estatal si habla de querer que sea dentro del ámbito nacional para justamente mantener riqueza dentro del país ¿cuál es este conflicto que se va generando con figuras cercanas al ámbito de Salitre y la empresa del norte? Profesor Eso es un planteamiento que hace José Manuel Macea en su viaje al norte en marzo de 1880 y es un discurso bien interesante que hay que leer completo no hay que leerlo por partes ni saltarse cosas y en el sentido Balmacea lo que sostiene es que ve que en el mundo del Salitre hay una presencia británica muy clara muy marcada donde la figura fundamental era John Thomas North sin embargo él cree que hay que incorporar necesariamente capitales nacionales es decir que los inversores nacionales tienen que tener presencia en la industria del Salitre eso va en la línea de lo que tú manifiestas es decir por una parte se mantiene la propiedad privada pero se incorporan capitales nacionales de manera que no queda como si fuera un sector dentro del país pero prácticamente ajeno pero luego agrega Balmacea pero si los capitales nacionales son indolentes bueno entonces que venga la inversión extranjera sin ningún problema es decir cuando se habla de nacionalismo o de nacionalización del Salitre desde la perspectiva de José Manuel Balmacea no hay que entender el estatismo del siglo XX sino la incorporación de capitales privados a la industria del Salitre que tengan origen nacional y esa es una visión que ciertamente no es exactamente la misma que han dicho algunos historiadores planteando que Balmacea lo que habría querido hacer es la estatización o nacionalización de la industria del Salitre contra sus dueños y que por eso se habría producido la revolución de 1891 tesis que defiende en un libro muy interesante pero que a mi juicio no logra demostrar el tema de fondo Hernán Ramírez Necochea Balmacea y la contrarrevolución de 1891 que es un libro de de 1958 que es complementario a otro que él mismo había escrito sobre Balmacea y la guerra civil de 1891 en alguna medida esa es la postura también que plantea por ejemplo Julio César Llobet cuando escribe sobre el nacionalismo creador de José Manuel Balmacea y está también en un libro tan notable como es el canto general de Neruda en el poema Balmacea de Chile que es lo que lleva a decir a Neruda al final de su memoria confieso que he vivido en las últimas páginas las tres o cuatro últimas que Chile ha sido uno de los países más maltratados que tiene muchos presidentes chicos y solo dos grandes Balmacea y Allende entonces los analó uno para el siglo XIX otro para el siglo XX Sí justamente Balmaceda como justamente no es similar a lo propuesto por la teoría un poco más de clase o más dialéctica que pueden considerar la teoría del siglo XX pero justamente generó roces y esos incrementados con los otros conflictos entre el parlamento tuvieron la causa de que se fuera distanciando con este al punto de cuando este cierra comienza lo que usted mencionaba un gabinete propiamente presidencial y compuesto por militares el general Velázquez como este proceso que lleva Balmaceda finalmente romper con el parlamento un gabinete puramente presidencial y aparte con el ámbito de los militares que esta intromisión de los militares es algo natural normal en esa época o es algo por general rupturista lo que pasa es que el tema en los en los regímenes parlamentarios propios que no es el caso de Chile el gobernante no rompe con el parlamento sino que representa ese parlamento es lo que ocurre por ejemplo en Inglaterra y en España hoy de manera tal que el presidente de gobierno o el primer ministro es la voz de esa mayoría política que existe en el parlamento y el equivalente al presidente Balmaceda son dos figuras por una parte el rey o la reina y por otra parte el primer ministro o presidente de gobierno en Chile el problema es que el presidente de la república es jefe de estado y jefe de gobierno entonces quien ejerce el segundo puesto es el jefe de gabinete o ministro del interior de manera que el congreso cuando no le gustaba un gabinete cambiaba el gabinete pero no cambiaba el presidente entonces el que tenía que representar al congreso era el gabinete ahora ¿qué pasó? que cuando Balmaceda pierde la mayoría en el congreso tiene básicamente dos posibilidades o acepta cada gabinete que le designe el el congreso nacional o se revela ante eso eligió lo segundo revelarse ante eso y eso genera la pugna porque él podría haber dicho también no ni un problema que venga el gabinete que designe el congreso Balmaceda no estaba en esa postura porque consideraba que eso desdecía de la dignidad del cargo de presidente de la república con el que había sido investido y eso es muy relevante porque eso se da en los momentos de crisis institucional si no hubiera habido crisis institucional el sistema hubiera marchado prácticamente sin problema o con los problemas propios de la vida política como entramos en un proceso de crisis institucional las crisis institucionales en Chile están definidas por la polarización e incluso el odio político por la irrupción de los militares como actores políticos y por una crisis constitucional es decir aquello que se supone que es el punto de unión de concordia pasa a ser un elemento de discordia como es la constitución y en este caso la discordia es en torno al régimen de gobierno que debe regir en Chile entonces Balmacea cuando no estaba funcionando el congreso el congreso podía funcionar en las sesiones ordinarias de junio a septiembre o en las extraordinarias que eran aquellas que llamaba al presidente de la república era prerrogativa de él pero cuando no funcionaban las sesiones bueno el presidente de la república el presidente José Manuel Balmacea nombraba gabinetes presidenciales es decir que no requerían o no es que no requerieran el congreso no tenía como fiscalizarlo o cambiarlo porque no estaba funcionando hasta el primero de junio del año siguiente a fines de enero de 1890 Balmacea tomó una decisión tan importante como peligrosa nombró un gabinete que junto con ser presidencial tenía integración militar y lo integró el general José Velázquez cuando cambió este gabinete en mayo entró Enrique Salvador Sanfuentes como jefe de gabinete el anterior en Ibañez pero siguió José Velázquez como ministro de guerra luego el gabinete de agosto es un gabinete un gabinete parlamentario después de una crisis política muy fuerte y cuando nuevamente en octubre aparece el gabinete Vicuña el ministerio Vicuña el de amigos personales nuevamente hay un militar en el gabinete en este caso el general José Francisco Gana y durante la guerra civil los dos cambios de gabinete implican que el general José Velázquez asuma la cartera de guerra es decir Balmacea desde enero de 1890 hasta septiembre de 1891 o agosto cuando pierde la batalla de Placilla mantiene gabinetes presidenciales con integración militar y los uniformados pasan a ser un actor político relevante no solo por la integración de los gabinetes sino por otra serie de factores que habitualmente la historiografía había dejado de lado y que yo he tratado de relevar en su justa dimensión justamente está su obra de dos tomos que es la en la gracia del 91 y justamente esto es el tema importante de esta politización de las fuerzas armadas que por ejemplo Balmaceda buscando tener un aliado contra el congreso para mostrar mayor capacidad de fuerza en este conflicto apela a Velázquez justamente y también por el lado contrario empieza a perseguir a muchos otros militares que son favorables a la figura más parlamentaria en el caso del general Canto que va justamente será retenido en Tacna si me acuerdo exactamente bien o otros militares que serán llevados a retiro o estarán en las casas justamente para que no actúen en este ámbito como esta pelea es justamente escueso de Brindis por el presidente que ahora después Barbosa y señor Velázquez y también Brindis con el presidente como era Del Canto o sea como este episodio de empezar a politizar a las fuerzas armadas de cada sector el mundo parlamentario un poco más la armada en ese caso claro lo que se produce en 1890 es un proceso que yo describiría como politización del ejército es decir el ejército pasa a ser un actor político y lo involucran en la política el punto de partida es la designación de José Velázquez como ministro de guerra que la prensa describe y algunas memorias como se hace sonar el sable en la moneda es como el ruido de sables que va a haber en 1924 pero ahí tenemos un segundo signo de politización de inmediato al general Velázquez se lo ataca por parte de la prensa opositora y se lo defiende por parte de la prensa gobiernista es decir ya deja de ser el general de la república para pasar a ser un dirigente político balmacedista por otra parte en un estudio que ha hecho Fernando Silva sobre la sobre la importancia de las gobernaciones y las intendencias para el gobierno local a fin del siglo XIX uno se pudo dar cuenta de que la mayoría de las designaciones relevantes de Balmaceda en 1890 son militares para los cargos de intendente y gobernadores incluso Santiago designa al general Alcérreca como intendente o sea antes no era así después pasa a ser con intendente hay persecución o apoyo a uniformado por su relación con el gobierno el caso más ostensible es que cuando se celebra la batalla de Tacna el 26 de mayo se hace una celebración en la moneda e invitan a algunos y no invitan a otros que se consideran más desafectos de la administración y eso lleva efectivamente un discurso del coronel Estanislado del Canto a decir que hay una división entre los poderes del Estado y que en el caso de que haya una crisis entre el Congreso y el Presidente de la República los militares sabrán cumplir con su deber no dijo nada pero primero dijo que podría haber una división segundo entre el Congreso y el Presidente nombra primero al Congreso y tercero dice que los militares sabrán cumplir con su deber cuando la regla general es que obedecerán al Presidente de la República o sea lo dejan una deliberada ambigüedad que se puede interpretar en cualquier sentido después cuando cae el gabinete de mayo el de Enrique Salvador Sanfuentes hay un homenaje un evento muy interesante político de homenaje a este gabinete y uno de los discursos más importantes del general Orozimbo Barbosa que es el más balmacedista de los generales y que se llevó una verdadera ovación ovación por su balmacedismo no por ser un general por haber ganado una guerra externa y cuando llega a Chile por ejemplo el general Baquedano se le hace un homenaje de 500 cubiertos como se dijo o sea 500 personas que estaba lo más granado en la sociedad santiaguina menos el pequeño círculo que apoyaba al presidente Balmaceda o sea ese homenaje no era de la sociedad chilena en su conjunto sino de la oposición para pedirle a Baquedano que en caso de que Balmaceda se saliera de la constitución y las leyes él interviniera y terminara con el gobierno de Balmaceda e incluso una cuestión tan menor como es la elección al interior del círculo militar que es un medio de sociabilidad del ejército culminó con la elección de figuras opositoras y la interpretación que dio la prensa es que había sido derrotado el Balmacedismo en el círculo militar es decir es en realidad una cuestión de politización extrema y esto culmina en diciembre que uno cuando revisa la prensa es impresionante como los llamados a los militares son incesantes para sumarse al gobierno del presidente Balmaceda o para sumarse a la oposición parlamentaria y por qué se hizo eso porque ya se había pasado de la politización del ejército a la militarización de la política es decir ya no es sólo que los militares están en la política sino que los políticos les piden a los militares resolver el conflicto justamente comienza estos llamados del mundo civil a que el ejército haga su deber por su deber es una pregunta interesante durante el conflicto pero justamente ahí toca un momento donde el mundo civil intenta reunirse el último intento de Prat con la iglesia interviniendo un poco desesperada y llegar a un intento de acuerdo último antes de que comience el conflicto y también porque este fracasa y al fracasar comienza este proceso de la ley periódica justamente que deben ser aprobadas año a año y el presidente Balmaceda no quiere abrir el congreso para que se voten finalmente ¿qué es lo que temía y qué es lo que estaba pasando estos últimos meses del año 90 que van a terminar marcando el desenlace trágico de la guerra civil claro las leyes periódicas están las leyes de presupuesto anual y las leyes que fijan las fuerzas de mar y tierra que debían establecerse en enero de 1891 en tanto la ley que autorizaba el cobro de las contribuciones era cada 18 meses y debía estar rigiendo el primero de julio de 1890 y que esa es la que provocó el conflicto que terminó con la intervención de la iglesia católica y culminó con un acuerdo que permitió el ministerio Prats de agosto de 1890 lo que ocurre a fines de año es que no estaba operando el congreso nacional no estaba funcionando correspondía llamar a sesiones extraordinarias quien tenía que convocarla era el presidente José Manuel Balmaceda la pregunta es ¿qué iba a pasar si Balmaceda convocaba sesiones del congreso nacional? y ahí básicamente había dos posibilidades una que el congreso en un acto prácticamente inédito dijera ahora vamos a aprobar las leyes de presupuesto para que todo funcione durante 1891 la segunda alternativa que era la más previsible era que censurara al gabinete de Claudio Vicuña el gabinete de amigos personal si ocurría algo así evidentemente centraba de nuevo en la lucha política cotidiana dura agreste que había vivido Chile durante los últimos meses ahora hubiera ocurrido eso no podemos saberlo pero era previsible que ocurrera sin embargo también podría haber hecho Balmaceda lo que ocurrió en agosto es decir llama al congreso el congreso no le aprueba las leyes sino que censura al gabinete Vicuña y por ende saca al gabinete Vicuña luego aprueba la ley de presupuesto para 1891 todo perfecto todo regular nombra un gabinete de carácter parlamentario todo regular y que pasa con Balmaceda después que tiene la ley de presupuesto bueno podría haber clausurado la sesión del congreso cambia su gabinete parlamentario y nombra un gabinete plenamente presidencial y la pregunta es por qué no lo hizo si habría sido grito y plata yo me lo pregunté muchas veces y la conclusión a la que he llegado es la siguiente si Balmaceda hubiera convocado al congreso el congreso no habría censurado al gabinete ni habría aprobado la ley de presupuesto lo que hubiera hecho es una acusación constitucional contra los ministros y cuando se hace una acusación contra los ministros el congreso debe seguir funcionando hasta que se resuelva la acusación por ende habría seguido funcionando hasta junio del 91 y en junio del 91 se abren las sesiones de suyo de manera que no requiere la Balmaceda y funcionan hasta septiembre y en septiembre se acaba el gobierno de Balmaceda con lo cual Balmaceda se le acaba la fase presidencial de su gobierno y pasa a ser un verdadero reo del congreso nacional y a mi me parece que esa es la razón que tiene Balmaceda finalmente para no convocar al congreso nacional y decidir una cuestión que es extraordinariamente peligrosa como era prorrogar la ley de presupuesto del año anterior para 1891 cuestión que era abiertamente inconstitucional Balmaceda tenía certeza de que era inconstitucional y lo hizo a sabiendas porque estimaba que ya se habían superado todos los niveles de irritación de contradicción y de imposibilidad de gobernar producto de lo que hacía el congreso de hecho Julio Bañado Espinosa dice en su libro fundamental un libro notable publicado en París por Garnier Hermano en 1894 en dos tomos 1500 páginas Balmaceda su gobierno y la revolución de 1891 dice que la dictadura de Balmaceda se hizo necesaria frente a la previa dictadura del congreso o sea es el congreso el que no dejaba gobernar luego Balmaceda hizo necesario gobernar dictatorialmente y al margen de la ley como lo prueba esa ley de presupuesto la no convocatoria nunca más al congreso nacional elegido de acuerdo a las leyes y a la constitución chilena la intervención del poder judicial la clausura de los clubes sociales la censura de la prensa en 1891 es decir todo lo que incluye el concepto de dictadura o sea efectivamente llega tan tensa la situación que Balmaceda planea un golpe en un momento un golpe de estado que es el congreso se economiza un gobierno puramente fuera de la ley y el parlamento un manifiesto que abiertamente llevaba el sacato ambos sectores estaban ya pasados en hostil conflicto y la idea de llegar a una especie de acuerdo se había agotado y después ocurre que después el 1 de enero cuando Balmaceda renueva estas leyes periódicas el 4 y el 3 creo que el 4 de enero del 1991 justamente se declara ilegal y la armada parte del exterior la armada se deshace el sacato que es le dada por Jorge Montt y comienza este llamado guerra civil profunda como es estos primeros momentos tras el periodo de justamente de insurrección de la armada como va a ser reaccionado por el mundo civil dentro de la sociedad del Chile que quedaba dentro del control de Balmaceda aquí en el chat hablaban preguntando de la figura de Arturo Alexander usted da como ejemplo a alguien que va a ser justamente encerrado por el tráfico de diarios ilegales en el ámbito de la gobierno de Balmaceda como esta persecución poética ocurre estos meses de conflicto puramente perfecto lo que ocurre es una cosa muy curiosa en diciembre de 1890 todos llamaban a los militares a intervenir en su favor y prácticamente nadie pensaba que iba a haber guerra civil Balmaceda porque estimaba que el ejército y la marina iban a permanecer leales a él de hecho en ese documento fantástico que es el manifiesto a la nación del primero de enero del 91 Balmaceda dice se ha incitado al ejército y a la armada a la desobediencia y a la rebelión vano intento el ejército y la marina tienen gloria imperecedera y saben que soy su jefe constitucional esto estaba convencido y de hecho cuando le pregunta a su subsecretario el subsecretario de marina dice yo respondo por la marina y el general Barbosa dice yo respondo por el ejército o sea no había no había posibilidad por eso por otro lado los círculos parlamentarios comenzaron a conversar con los militares para intentar que se levantaran contra Balmaceda si es que Balmaceda se ponía en margen de la constitución y así se acercaron al general Baquedano al capitán de navío Jorge Montt en Valparaíso labor en que en que tuvo mucha relevancia Enrique Valdés Vergara y otra figura ahora lo que ocurrió a la larga fue que en 1891 se levantó la marina como tú bien bien dijiste con Jorge Montt pero también con Waldo Silva el presidente del senado y Ramón Barros Lugo el presidente de la cámara de diputados es decir ellos llevaban el poder civil del congreso a la rebelión contra la dictadura como ellos le llamaban y eso significó el levantamiento de la armada ahí había básicamente un par de posibilidades si es que el ejército se sumaba a la armada se acababa el gobierno de Balmaceda en unas horas por un problema de fuerza la alternativa era que el ejército al menos con una buena cantidad de personas se mantuviera leal a Balmaceda y tratara de luchar contra la armada que se había revelado y eso fue lo que ocurrió y efectivamente como cuenta Bañada Espinosa se notó que el general Oro Silva Barbosa estaba prácticamente omnipresente en los distintos cuarteles impidiendo cualquier desacato y cualquier renuncia dentro del ejército pero el ejército se dividió igualmente y hubo quienes dentro del ejército lucharon en contra del gobierno de José Manuel López Lo que yo sostengo es que básicamente aquí lo que se produjo es una doble división de la fuerza armada la marina con la con la oposición el ejército mayoritariamente en un principio con el gobierno pero luego se va quebrando por tajadas el ejército y desde el primer minuto salen coroneles profesores de la academia de guerra alumnos de la escuela militar hay un libro de memorias de la escuela militar en que cuenta cómo se dividió prácticamente por mitad de la escuela militar entre uno y otro sector luego personal del ejército de distintos lugares del país que a la primera que podían saltaban a luchar por el bando opositor e incluso un grupo de uniformados que tras finalizar la guerra el comité revolucionario de santiago que dirigía Carlos Boca Martínez conservador le escribe a la junta de gobierno diciendo que esta lista de uniformados habiendo permanecido en el ejército de almacés durante la guerra civil en realidad prestaban importantes servicios a la causa revolucionaria es decir eso para quién jugaban evidentemente para la oposición y se habían puesto en esa posición incluso en las batallas de Conconi y Plasilla hubo quienes comenzando la batalla con el ejército de Balmacea se dieron vuelta a la chaqueta y terminaron luchando por la oposición parlamentaria es decir hay una deliberación progresiva dentro del ejército que llama a un quiebre dentro de la verticalidad del mando y dentro de las adhesiones en 1891 y eso es lo que lleva a la guerra civil finalmente que fue dramática que costó miles de muertos al país si justo usted habla de la división la academia de guerra se divide y justamente muchos de sus hombres más importantes Jorge Monen Emilio Kórner van a irse con el ámbito parlamentario y también ese aspecto como usted menciona va a requerir mucho el ámbito de elevas de llevar forzosamente o engañosamente a mucha gente al ámbito militar por lo cual usted me escribe como un éxito más o menos involuntario si se llega a hablar de casa de hombres casa de hombres los salen a cazar para que se suman al ejército mientras que en el norte sería compuesto por mineros muchas veces y de manera voluntaria porque justamente Almacena sería alguien que habría cometido la primera según le llaman cobrera Julio Pinto le llama así en el norte de Chile en 1890 y sería que el mundo fuera algo más voluntario y pues fuera un poco más disciplinado ¿te acuerdas con ese aspecto? Sí, efectivamente tiene mucho de eso esto es habitualmente así porque las guerras tienen un primer enrolamiento voluntario pero luego se necesitan más manos más piernas más brazos y ahí se producen levas forzosas en todas las guerras no solo en Chile y en ese sentido la presencia de la fuerza en el ejército de Almacea es bastante claro lo cual también muestra que la única razón de adhesión no es la que muchos han dicho hasta el momento esta especie de obediencia pasiva al presidente de la república yo no creo eso esa es una razón pero hay muchas más el temor a ser castigado el dinero que ofreció Almacea para quienes se quedaran en el ejército o en la marina junto a él los que servían al bando contrario pero permanecían dentro del almaceísmo la leva forzada que se realizó durante 1891 y así una serie de razones eso además nos lleva a una cuestión que es muy de fondo los problemas históricos complejos siempre tienen explicaciones multicausales no tienen explicaciones únicas fáciles de entender son mucho más complejos y eso mismo creo que debe llevarnos a estudiar la guerra civil de 1891 con más detención y en toda complejidad evitando cualquier simplismo que diga mira esto fue y aquí está todo no la cosa es tan tan compleja que no es fácil despacharla de un minuto para otro exactamente en su momento usted le explica una guerra muy trágica muy sangrienta por lo cual tendrá más muertes que la guerra del pacífico que fue una guerra contra los países justamente se declara mucha ganza y hostilidad entre ambos bandos en momentos de bestialidad yo sé muchas veces a cambio en el ámbito civil se habla muchas veces de actos de criminales entre ambos bandos usted escribe el caso de los cañas justamente donde los jóvenes de un grupo pro parlamentaria que quería hacer el ámbito de terrorismo porque era terrorismo eso lo querían planear básicamente contra el presidente fueron asesinados justamente en esta pequeña propiedad de Carlos Walter Martínez y después quemados también suma el ámbito de Balmaceda hundiendo la encalada que era un ámbito histórico justamente de la armada chilena también se habla justamente de este ámbito de interracción de corte de luz corte de trágico de telecomunicaciones entre los parlamentarios entre el mundo palomaseísta también esta difusión de materiales ilegales por parte de gente como Arturo Alexandri o sea como esta empleo de contra cultura conflicto que llevará a esta hostilidad tan profunda en los campos de la silla de Concon donde veremos actos puramente crueles en el combate primero hay que entender una cosa en la en la guerra matar a otros no es natural se empieza a generar lo que se llama una imagen del enemigo el enemigo es alguien tan malo tan cruel tan torpe tan ilegal tan indeseable tan anti chileno que lo mejor que puede hacer es Morito y tenemos que liquidarlo liquidarlo por la muerte o por la derrota y en eso están los ejércitos en 1891 y las guerras civiles en esos casos son muy son muy terribles tú nombrabas el caso de Arturo Alessandri Arturo Alessandri fue un periodista clandestino en 1891 y repartía folletos y fue fue encarcelado pero es cuenta que a él no le pasó nada al lado de él había otro que lo torturaron y que quedó loco para toda la vida por las torturas por los golpes de manera que la situación son muy muy distintas y y en ese sentido tú lo ves en otros casos en en la matanza del blanco encalada murió Enrique Valdés Vergara que era el secretario general de la escuadra y lo reemplazó su hermano Francisco Valdés Vergara ahora que es lo interesante que él dijo que aunque su incapacidad personal eh es bastante su voluntad de venganza puede servir para suplir eso o sea él sabía que quería vengar a su hermano eh de manera tal que vengarlo tú sabes lo que significa o sea significa cobrar muerte por muerte y ahí murieron más de 100 personas en en el en el momento ahí se produjo una cosa que es bien curiosa algunos llegaron con 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 champaña la moneda después de de esa jornada de abril en que se hundió el blanco encalada a celebrar ese ese hecho y Balmacea les paró el carro les dijo no no se celebra la muerte de chileno y se devolvieron cada uno a sus a sus lugares porque evidentemente era un tema demasiado demasiado trágico en la batalla con Coni Plasilla murió más gente que en Chorrillo y Miraflores en la guerra del pacífico que tú muy muy bien mencionaste la matanza de los cañas no es solo una matanza de de personas que estaban ejerciendo sabotaje porque eso lo mandaba los códigos de justicia militar y todo eso el problema era otro el problema es que después de muertos los incineraron y se los entregaron a sus familiares medios quemados y eso está cargado de sevicia no solo de de una justicia que podríamos decir justicia dura pero pero propia de los momentos de guerra y terminada la batalla de Plasilla terminada la batalla de Plasilla con el triunfo opositor en Plasilla persiguen a los generales Barbosa y al Cérreca y los matan después de la batalla incluso Barbosa seguía peleando con un solo sábado y gritaba mátenme perros mátenme perros y después de matarlos los dejan tendidos desnudos para vejarlos después de la de la derrota es decir la situación es muy es muy grosera muy terrible no es que la guerra sean sean más humanas o más o más amables las guerras son duras cualquiera hay un libro de Owen poemas de guerra que yo lo encuentro notable y que nos ilustra cómo es la guerra en sí misma y es muy muy dramática entonces por un lado tiene el heroísmo pero el heroísmo solo ve como la victoria no ve el drama que hay en cada en cada momento que se juega que se juegan todas estas cosas que hemos que hemos descrito por mencionar solo algún y eso llevó a que por ejemplo después de la batalla de Placilla y ya habiendo sido derrotado el ejército balmacedista una serie de personas en Santiago opositoras al gobierno de Balmacea saquean las propiedades de los de los balmacedistas con entera con entera libertad sin ser reprimidos por los delitos que están cometiendo en un momento en que obviamente el país muestra una de sus mayores descomposiciones morales de su historia exacto justamente un balmaceda que fue hasta el frente pero dice que finalmente no la gente siente que huye escapa finalmente de ese combate hubo un ejército que se esmorona completamente en Placilla dando pie a esta entrada a esta entrada a Santiago de los parlamentaristas y en Concon también en Concon dice Bañado Espinosa que se enfermaron los balmacedistas de una enfermedad que se le podría llamar conconismo conconismo que era una especie de depresión por la victoria perdón por la derrota que habían sufrido los balmacedistas en la en la en la batalla de Concon si de hecho 1500 hombres se van a cambiar de bando del conflicto de Placilla justamente por el derrotismo profundo estaban las tropas balmacedistas en ese momento pero justamente y por el cambio de chaqueta por la deliberación exactamente exactamente y entramos en la parte terminal justamente el peru balmacedista balmaceda entrega el poder a Baquedano como intento simbólico de un gobierno que pueda traspasar el poder e invitar la masacre evitar la venganza pero comienza a ver se hace cuenta que con Baquedano no hay capacidad para sostener a Santiago bueno como usted escribe muchos saqueos muchas venganzas personales muchos robos y quemas de casas y Balmaceda es obligado a huir a la embajada argentina a esconderse por un tiempo o sea como son últimos meses de Balmaceda estos últimos 10 días de Balmaceda y también esta entrada del mundo parlamentario que simboliza para Chile esta entrada del triunfo de Montt claro lo que se produce el 28 cuando el 28 de agosto del 91 cuando Balmaceda ve que que ya está derrotado que no tiene ninguna posibilidad de éxito que no no tiene ningún sentido seguir luchando llama al general Baquedano a una reunión tripartita con el general Velázquez y eso les lleva a tomar la decisión de Balmaceda de darle el poder a a Baquedano se supone que a un militar lo van a lo van a obedecer en cambio no obedecerían a un civil piensa piensa Balmaceda y en ese sentido lo que lo que permite esto es tener a alguien que mande con la obligación de cuidar la persona y propiedades de los vencidos cuestión que no logra Baquedano al día siguiente porque como supimos hubo saqueos de las propiedades de los de los Balmacedistas de manera tal que Balmaceda y los Balmacedistas en general tienen un gran resentimiento posterior contra el general Baquedano si bien le reconocen el heroísmo en la guerra del pacífico paralelamente Balmaceda tomó una segunda decisión que era asilarse en la legación de Argentina donde evaluaría qué hacer y en la legación de Argentina con su amigo José de Uriburu él evalúa tres alternativas por una parte entregarse entregarse y ser juzgado en un segundo lugar la posibilidad de huir pero ambas las descarta la de entregarse porque constituiría un acto de insanidad política es decir es absurdo que habiendo sido perseguido todos sus partidarios habiendo sido asesinado alguno habiendo sido saqueada las propiedades como no se recuerda en la historia humana dice o hay que descender muchos siglos hacia atrás bueno sería una insanidad política que yo me entregue porque sería juzgado con justicia en segundo lugar no me puedo arrancar porque eso es indigno del cargo que he ocupado solo queda la tercera alternativa y la tercera alternativa era el sacrificio personal que era el eufemismo para hablar del suicidio es decir la necesidad de morir él para evitar las persecuciones a sus partidarios para evitar también que se atentara contra los bienes de de su familia los que iban a pertenecer a su a su mujer y a sus hijos y eso es lo que lleva a Balmaceda a poner fin a sus días el 19 de septiembre de 1891 de manera simbólica porque el día anterior terminaba el gobierno de los cinco años de José Manuel Balmaceda previo a eso escribió una serie de cartas escribió su testamento político donde explica la guerra civil desde la perspectiva balmacedista y ahí es donde dice el régimen parlamentario triunfaron los campos de batalla pero esta victoria no prevalecerá le escribe una carta notable a su mujer en que le pide que sus hijos no hablen mal de nadie escribe una carta a Julio Bañado Espinoza como su albacea literario como su historiador le dice escriba de la administración que juntos hemos hecho la historia verdadera no la demore ni la precipite hágala bien hágala bien y en ese sentido hay una carta muy notable porque Bañado se demoró tres años en escribir esta carta esta obra que fue la historia de la guerra civil de 1991 y que ha sido de las más influyentes que han existido hasta hoy de manera tal que haya ahí una una situación muy muy dura dura humanamente pero por otro lado él toma una decisión que va a ser comillas su sacrificio personal que después van a interpretar muchos como el martirio que va a ser el comienzo de la reivindicación histórica de la figura de Balmacea en ese minuto el cambio fue muy mal visto un diario dijo desgraciado más le valiera no haber nacido otro diario llegó a decir que le gustaría tener palabras de piedad de conmiseración pero no la merecen quienes han hecho de su vida la indignidad y otras cosas por el por el estilo y así se cerraba dramáticamente la guerra civil del de 1891 este podríamos decir que fue el último muerto de la guerra civil el propio José Manuel Balmacea sí justamente le escribió el testamento que es como una especie de encargo justamente historial por encargo porque justamente Bañado se hizo un abogado expresó un derecho no es un historiador pero escribe una obra justamente que intenta describir y que será una base que ocupará mucho de respuesta para la historia de Almaceda justamente escribirá de Brasil después otra historia de prisiones después con respecto a ella para citarla y contradecirla finalmente es una obra fundamental para extender el periodo pero justamente ya como conclusión como el gozo histórico de esta figura ¿qué significó finalmente para Chile Balmaceda? ¿qué efecto finalmente es su muerte? porque no muere con él su figura sino que se esparza hasta que uno de sus hijos le entregara la banda presidencial de Balmaceda a Carla Lina del campo siendo que usted es el legítimo su desorden de mi padre justamente que Balmaceda le había pedido que le entregara cuando hubiera alguien digno de ese cargo de presidente de la república y eligieron a Carla Lina del campo por usarla porque era una figura autoritaria pero lo que pasa es que Balmaceda es una figura demasiado compleja para despacharla en poco tiempo Balmaceda a mi juicio es un hombre notable notable en sus aciertos notable en sus errores es un hombre polémico atractivo muy interesante es un hombre que puede ser visto con interés por liberales por conservadores por demócratas cristianos por socialistas por comunistas por nacionalistas en la misma época en que Salvador Allende y Hernán Ramírez Necochea reivindicaban a Balmaceda durante la unidad popular un grupo de opositores liderados por Sergio Nofre Harpa y Hermógeres Pérez de Arce organizaban también congresos y publicaban libros reivindicando la figura histórica de José Manuel Balmaceda de manera que se produce una cosa así como media curiosa en que parece que todos son balmacedistas en el siglo XX incluso el propio Arturo Alessandri reconoce tardíamente en su libro La revolución de 1891 mi actuación que él habiendo sido opositor a Balmaceda llegó a la convicción de que Balmaceda en muchas cosas tenía razón durante la guerra civil la forma de ver a Chile de Balmaceda tuvo más fuerza histórica que la forma de ver a Chile que tenían los opositores y por otro lado lo que se vio en su minuto como una liberación de Chile respecto de una dictadura al poco tiempo se desprestigió es decir el régimen parlamentario no tuvo el prestigio que tenía cuando se luchó por él en 1891 es decir entró en un periodo de decadencia y uno de los líderes de la oposición antivalmacedista como fue Enrique Macriber ya denunciaba en 1900 la crisis moral de la república él parece que no somos felices y que se vive en Chile una situación de inmoralidad pública muy muy clara y otros tantos líderes de la guerra civil opositores dicen más o menos lo mismo en su momento de manera que que eso le pasa a la oposición y en el caso de Balmaceda sucede exactamente al revés si Balmaceda muere solo pocos amigos lo recuerdan afuera Bañado escribió de inmediato un artículo en el comercio en Lima un artículo muy bonito muy reivindicador de la figura de Balmaceda si Bañado hace eso y otros amigos hacen eso la verdad es que Balmaceda estaba bastante solitario bastante solo pero a los pocos años este mártir se convierte en demócrata y redentor especialmente en los sectores populares así lo dice un estudio muy notable de Rodrigo Mayorga que fue fruto de un seminario que yo dirigí en la Universidad Católica hace algunos años y que fue publicado en forma de libro el libro se llama Lejos del ruido de las balas y la verdad es que Balmaceda en los seis años siguientes o siete años siguientes a la guerra civil realmente recupera una posición histórica que era absolutamente impensable en los años previos y por eso cuando se hace el funeral público de Balmaceda y no es opaco privado y clandestino de 1891 se vive una verdadera apoteosis en 1896 que es la apoteosis de José Manuel Balmaceda como uno de los grandes funerales republicanos del siglo XIX chileno en este tema tan bonito que ha estudiado Carmen Maqueboy los funerales republicanos en América del Sur yo creo que hay mucho mucho tema lo importante es que el Balmaceda de la historia prevalezca lo tratemos de entender lo tratemos de conocer lo tratemos de comprender y no prevalezca el Balmaceda de una memoria acomodaticia que nos puede servir en cada lugar claro porque puede servir al dictatorial porque fue un dictador de circunstancias puede servir al nacionalista porque era nacionalista pero sin mirar la frase completa que dijo Balmaceda al expropiador porque quiere decir que Balmaceda quería expropiar el salitre al presidencialista en un momento constituyente como el que estamos viviendo en que muchos de estos temas van a volver a surgir y el propio Balmaceda en 1891 inició un proceso constituyente que fue fallido como fue fallida finalmente su administración producto de la derrota en los campos de batalla con Connie Plasilla en efecto finalmente dejó un legado una construcción un debate que iba a durar hasta los años 30 y mucho más allá sobre el rol de la figura del parlamento del presidente va a crear un partido el partido del demócrata que va a liderar durante mucho tiempo la política chilena con grandes votaciones parlamentarias integradas finalmente al modelo finalmente una figura que va a ser recordada por todos los ámbitos políticos de manera distinta su interpretación su historia su actuación respecto justamente como la época va avanzando como la geografía va recordando como era y como van finalmente acabándose quienes se recuerdan con mucha desdicha a esos eventos porque justamente mientras más nos alejamos de esa época podemos ver con mayor calidad con objetividad lo que está ocurriendo en esa época y caer menos en la emoción del partido de lo que era simbolizaba esta lucha doctrinaria de esa época y así profesor deseo muchas muchas gracias por su participación un excelente programa a este chat muy activo esta noche de hoy y que se mantenga conectados para la próxima semana con una figura como hablamos de Carlinas del Campo a esta persona que le harán este símbolo del siguiente digno de Balmaceda justamente y ver su actuación respecto a otro proceso de conflicto y quiebre respecto al ámbito republicano chileno que fue el ruido de sables y finalmente su presidencia en el año 30 así que muy buenas noches muchas gracias profesor que estén muy bien Maximiliano las gracias te las doy yo y te aprovecho de felicitar por el programa que estás llevando a cabo y te deseo lo mejor en Atlánti cada vez que lo necesites estoy más que disponible muchas gracias profesor que estén muy bien hasta la próxima adiós